Bienvenido al Cigar Lounge de casa 1910. Hoy vamos a hablar acerca del encendido de tu puro. Yo lo que te voy a recomendar es hacer tu buen corte y proceder a tu encendido. El encendido recuerda que debes de mantener la flama bastante alejada del tabaco. Poco a poco vas a ir acercando uno al otro para en cuanto veas reacción del calor en el tabaco, te detengas y no sobrecalentar el tabaco. Vas a hacer movimientos circulares con la flama. De preferencia vamos a encender de afuera hacia adentro. Vas a empezar a notar el crecimiento de la ceniza y la brasa que va a hacer esa reacción rojiza en el tabaco. Posteriormente procedes a soplar a través del puro un par de ocasiones. Para después realizar tus caladas disfrutando este gran sabor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!